Energía pura que invade, alegría que contagia, música y sentimiento puro que recorrerán tus venas, que recorrerán tus venas Déjate atrapar por, déjate atrapar por, las jóvenes promesas gruperas, las jóvenes promesas gruperas ¡Cócar de reinas! ¡Cócar de reinas! ¡Vienen con todo! Con la pasión y entrega, queda la juventud ¡Cócar de reinas! 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 ¡Ellas son Isabel Salazar! ¡En la materia Isabel Salazar! ¡Nunca voy a olvidarme del rancho ! ¡Buenas noches! ¡Me voy a sentir no horrorosa! ¡Oiga Jiménez Salazar! ¡Nos te has dado! ¡Oiga Jiménez Salazar! ¡Hola! 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 ¡Buenas noches! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! ¡Hola! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Hola! 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 ¡Hola!